El calor se deja notar sobre todo en Sur y Medianías de Gran Canaria, donde permanece activo el aviso amarillo por altas temperaturas. La isla está en alerta por riesgo de incendio, se prohíben los fuegos en las zonas recreativas y los agricultores duplican la cantidad de agua de riego con cifras más propias del verano. Para mañana el aviso amarillo por calor se extiende a Lanzarote y Fuerteventura. Canarias se suma a la repulsa por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Hoy todos los grupos en el Parlamento han guardado un minuto de silencio a las puertas de la Cámara Regional. Los portavoces parlamentarios y funcionarios del Parlamento Autonómico mostraban así su rechazo por el asesinato de la líder del PP de León. Isabel Carrasco recibió varios disparos en plena calle. La mujer y la hija de un inspector de policía están detenidos como presuntas autores del crimen, aunque la investigación continúa abierta. Diferentes actos de protesta en las islas contra el secuestro de 200 niñas por una organización terrorista en Nigeria. Los cárteles, por su libertad, que están dando la vuelta al mundo, se han podido ver esta mañana en un acto en la Universidad de Las Palmas. Feministas canarias también han pedido una declaración del Parlamento de las Islas para que actúe el gobierno de Nigeria. Piden 15 años de cárcel a un joven de solo 20 por apuñalar a un vecino y por robar a un menor de edad al que amenazó con un cuchillo. El acusado alega que el apuñalamiento fue resultado de un farcejeo, pero todos los testigos han rechazado esta versión. El juicio ha quedado visto para sentencia.